Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Supergiros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord. Y en más de 20.000 puntos en todo el país. Las balotas se han detenido. Número 0, primera balota. El número 5, la segunda balota. El número 4, en la tercera balota. Y el número 8, en la cuarta balota. 0, 5, 4, 8. 0, 5, 48. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 0, 5, 48. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Cartagena y en todo el departamento de Bolívar. Juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.